¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resulta muy tópico de ser valiente Al que juega con los sabores Que en la soledad suena muy diferente A cuando uno lo quiere o cuando te la impone Pero mi amor Es como un hilo que arregla y con un celo de cosillo Pero que mi amor Pero que mi amor Pero que mi amor Y caminando, camina, camina Me encontré contigo Para que vean los tópicos Que muchas veces en el destino Mi amor Se muere por mis andales Me tengo contados pasos Que me llevan a su calle Mi amor Se muere por mis andales Me tengo contados pasos Que me llevan a su calle Tópico es El besar con los ojos abiertos Tópico es Acordarte solo cuando truenas Tópico es No sentir lo que llevo adentro Tópico es Creer que el amor es una cadena Que ya te he dicho que mi amor Es como un hilo que arregla y como se lo dejo tío Que ya te he dicho que mi amor, mi amor Es como un hilo que arregla y como se lo dejo tío Pero que mira te lo dejo Pero que mira que te lo dejo tío Pero que mira que te digo que mi amor Pero que mira que te lo dejo tío pero pero no 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 no